Hoy te traigo un video sobre nuevamente los tramposos que rondan en nuestras lobbies, tanto streamers como simples vatos sin manos que prefieren el uso de programas externos para poder destacar en un videojuego, ya sea para lucrar monetariamente como streamer, o simplemente joder al prójimo. En este video te explicaré por qué muchos streamers famosos ya sea de Facebook gaming, ya sea de Twitch prefieren siempre usar un mando de Play 4 o 5. La razón es muy sencilla pero algo raro de entender. Lo que hacen los Pro Players es el uso de DS4 Windows. Este programita solo funciona con mandos de Play y básicamente asegura que es para poder tener todos los drivers actualizados de tu mando de Play al conectarlo al computador, esto lo usan para quitar el input lag, o supuestamente lo cual es mentira, pues este programa tiene funciones para poder configurar scripts que te quitan todo el retroceso de las armas, y te aumenta hasta en un millón la asistencia de apuntado lo cual básicamente es como tener ambat en tu mando de Play, pero estos scripts, son de pago y los venden fácilmente por grupos de Discord, donde gente sin manitas apoya este tipo de trampas, y sus potenciales consumidores son streamers grandes. Así que si ves streamers grandes que estén usando mando de Play 4 o 5 y jugando en PC empieza a sospechar de ellos porque puede que te estén vendiendo una falsa imagen de ser los más pros del condado. Solamente apuntamos, separamos, y esto va rectito, no tenemos recoil, no tenemos nada. Una vez más, una vez más. ¿Y qué más conseguimos con esto? Pues mira, un aim, un super aim avanzado, sin colocar los deditos en el joystick, podemos seguir a los enemigos, pero sigue completamente solo.